¿Por qué me enamoré de ti? Y esto para los enamorados y mal correspondidos Tan sencilla para responder Dedícasela al chica más guapa Mi compadre El Chonky Barbosa Ándele mi Chonky El amor en la mirada Para la chinita Pau Para mi compadre El Chucky ¡Vamos a ver, amigo! Sonido Manhattan ¡Qué cosa! Javier Barbosa ¡Sí, papá! Y nosotros somos Radio Cumbia Radio Manhattan ¡Qué cosa! Javier Barbosa ¡Vamos a bailar! Y nosotros somos Radio Cumbia ¡Dale! 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 ¡Para mi chinita! ¡Para mi hermosa Lupita! ¡Para mi hermosa Lupita! ¡Citita! ¡Para mi hermosa Lupita! ¡Para mi hermosa es la MD! ¡Vamos a tinta... ¡Para mi hermosa Mi ojo de color Papilata termosura Papilina nice Con mucho amor César bro de Miranda Toda la banda Dice Que culpa tiene la rosa Que la rosa Que sea hermosa Toda tiene la novia Que sea la más hermosa Mi princesita Mairi El famoso Chacunín Amor, amor, amor Hermano de Cristo Dale Para el Chama Hermosa Pobre C El número de libres Puebla El famoso Torneo El famoso Tuna Y la pura letal Pobre C Pobre C Pándasela al amor Para el Miqui de 1.80 Somos voces Para el amor de mi vida Venecina Morales Epitofina Lopalucas Mi amorcito Pani El poderoso El movimiento TV Amor, amor, amor Somos rocas El termino Que sea un preso Unido Mangata Para los gatos y comancias Le he dicho que el bote El chango Chicano Le Levalo Y no es el cerebro Ahora ¿Cómo dice? Que suene Que suene bonito Jumbia Que goza Javier Barbosa Suene papá Sonideros Y nosotros En Movimiento TV Sonido Mangata Radio Cumbia Esa noche Voy Hasta San Pedro El Alto Dosas once cuatro Juanito Zutlaca Doña Zucanigol Por mucho amor En Tolunquita La bella Siempre internacional Te pregunto tan sencilla Para los gatos sonidos Mancatar ¡Qué bonito! La bella hermosa Chiquita Paul De Chonby Barbosa Van a moza Segredir De Belocas Todos chicos locos O Delibro de Miranda César Nac Canalitos de 18 Canal Loco O Asación Miran De amor, Nacho y Guepa Borrizoni Porro Fantasma Canalitos Pazervoy Pincecitas de la noche Pernos, muchas pincecitas Vamos a bailar Sonidos activos Para Char y Rivas Aguapas Paldado Aleksis Armando El pelo Para Chula Guajal Martín Felipe Guavante Leo El famoso zorro La banda Guapiaza Viene cambiecitos Sonido manjata Régonos mi género el famoso El ganillo Donde quieres que te encuentres Para mi chiquita el eje Calaca Viena, marcha, locos Osito, uno, Santa Cruz Amor, 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 amor Amor, amor, amor ¡Sale! Sonido manjata Viene mi bracito Viene, viene, viene a la espera El tíber, choco, rabiachos ¡Sale, sale, viene! Raya, todo sonido manjata Valguichito manjatero ¿Cómo dices? Hola, piscicuta Todos pueden vivir Yo sí te acuerdo No puedo vivir Mi piscicita Viene, viene a la espera El famoso chapulí ¡A vos, amor, 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 amor! ¡Sale, viene a la espera! 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 ¡Sale, va a la espera! su recta final para mi perito menor muchas gracias benito